Ya lo vivimos, ya vimos el derbi aquí en casa, el cual fue muy especial, fue una semana especial como está siendo esta, es diferente, yo me he acostumbrado desde siempre a vivir derbis clásicos de manera diferente y bueno, yo sé que mis compañeros también y esperamos hacer un gran partido ante Zaragoza. Recuerdo mucho esa noche, para mí fue una de las mejores, tanto a rendimiento como pude ayudarle muchísimo al equipo a lograr esos tres puntos y bueno, espero obviamente poder repetir, poder marcar, poder jugar bien y bueno, lo más importante, volver a la victoria. Un equipo que viene de confianza, que viene jugando bien, que tiene sus individualidades, que marca su diferencia, debemos obviamente tener precauciones como ellos la tendrán con nosotros. También remarco mucho que es derbi, que es clásico, pero bueno, es un partido más, es un equipo más y nosotros tenemos que salir a proponer y demostrar lo que nos ha tenido de arriba toda la temporada. Y no solo adentro, sino afuera, se vive diferente, tú ves a la afición desde ayer comprando las entradas, es diferente, es diferente como lo dije al comienzo de la entrevista. Nosotros también lo estamos viviendo así, pero bueno, estamos muy tranquilos, necesitamos trabajar bien esta semana y afrontarlo de la mejor manera. Siempre, siempre desde el primer partido han estado presentes. No es una sorpresa para mí, porque esta afición está muy ilusionada desde el comienzo, así como lo están ellos, lo estamos nosotros y seguramente vamos al 100% hasta el último partido para poder lograr el objetivo. Claro, claro, me hace falta ya celebrar un gol, yo vivo del gol, soy delantero, entonces siempre que empiece un partido tengo en mente marcar, obviamente cuando no se puede hay cosas más importantes que es el trabajo táctico, cuando no puedes marcar puedes asistir como lo hice en Cádiz, entonces yo creo que voy a estar muy tranquilo, estoy muy tranquilo, el gol llegará y cuando llegue, llegarán los otros. Contento de poder ya estar bien para afrontar estos 10, 9 partidos que nos faltan, que son importantísimos, porque cada equipo se juega su lugar, se juega su objetivo, los diálogos se juegan su permanencia, nosotros que estamos allá arriba, nos estamos jugando el ascenso y bueno, muy muy feliz por poder aportarle al equipo de ahora en adelante.